Gracias compañeros de Noticieros Hoy mismo Estelar y de Decomayagua, les damos a conocer que en las últimas horas el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal contra siete personas por diferentes ilícitos. Escuchemos a continuación al vocero de esta institución, Carlos Ávila. Entre ellos se presentó un requerimiento fiscal en contra de un ciudadano, por suponerlo responsable de robo con violencia agravado y homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada. Por otra parte, hay tres detenidos por suponer los responsables de tráfico de drogas en la modalidad de posesión. También se presentó un requerimiento fiscal por el delito de maltrato familiar agravado habitual y también amenazas condicionales y un requerimiento fiscal presentado en contra de otra persona por suponerlo responsable de maltrato familiar agravado habitual y un detenido en posesión de un arma de fuego sin la debida documentación. Con este informe de Decomayagua damos paso a los estudios principales de los noticieros Hoy mismo Estelar. Muchas gracias compañeras. Nos encontramos aquí en el municipio de Intibucá donde se está inaugurando la oficina de administración de rentas. En este momento con Cristian Duarte, viceministro de la SAR, que nos habla sobre la inauguración de estas oficinas. Sí, efectivamente estamos muy contentos de la apertura de esta oficina. Es una oficina que se instala de forma permanente. La estamos trasladando de Marcala para aquí, para La Esperanza. Mañana también vamos a abrir una nueva oficina en Choloma. La estamos trasladando de Puerto Cortés. El objetivo de estos traslados es poder acercar las oficinas a una mayor cantidad de población para abaratar los costos de traslado y los costos de cumplimiento. Queremos que el pago del impuesto sea más accesible y sea más barato. Con estas oficinas nosotros esperamos doblar, es decir, duplicar la cantidad de tensiones que estamos dando a los contribuyentes. Bien, muchas gracias. Retornamos a Teleestudio desde el departamento de Intibucá. Henry Fiallos, Noticieros Hoy Mismo. Buenas tardes, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar de TSI. Un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con el capitán Manuel Medina, del Comando Sur de los Estados Unidos, quien nos habla que han hecho la entrega de un importante proyecto de reparación del centro de salud del municipio de San Francisco de Ojuera. Lo escuchamos a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo. Ya se acabó este proyecto que se empezó a mediados del año pasado. Este, venimos a ver que, bueno, todos los materiales que se donaron por parte del Comando Sur se autorizaron y realmente la municipalidad, el alcalde, expandió un poquito más el proyecto y ha quedado fenomenal. Estamos contentos y al parecer la población está también muy contenta en que ahora tienen un mejor centro médico que les pueda dar todas las atenciones que necesitan. En este importante proyecto que ha hecho entrega el Comando Sur de los Estados Unidos al municipio de San Francisco de Ojuera, también hubo contraparte de la Alcaldía Municipal y también de la Fundación Árbol de Misericordia, que coordina el empresario Leonel Herrera. Alexis Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. Buenas tardes Honduras, es un placer saludarles a esta hora de la tarde de la ciudad puerto de La Ceiba. Y en materia de información, con paso firme, inicia el programa de reducción de pérdidas de energía eléctrica en todo el litoral atlántico. Estamos ahorita ya con las instalaciones listas y entraremos en los próximos días, esperamos que a finales del mes de enero, principios de febrero, en la parte operativa, porque tenemos un importante reto, una misión patriótica que cumplir, que es reducir esas pérdidas que andan alrededor del 38% en el país y que aquí en el litoral atlántico anda en un 9% de ese total. Eso representa en términos de números, solo en el Atlántico, alrededor de 1.900 millones de lempiras que se pierden al año. Muy buenas noches Honduras, buenas noches amigos de los medios de comunicación. Este ha sido un día histórico, porque hemos tenido la visita de una gran delegación de los Estados Unidos de América, de alto nivel, donde hemos tenido varias conversaciones de varios temas con funcionarios del gobierno de Honduras. La presidenta Xiomara Castro, consciente de la realidad que vive el mundo entero, la economía mundial, los retos y desafíos que tiene esta economía, que vienen a impactar a nuestra economía aquí de nuestro país, ha decidido firmemente empezar a construir un diálogo estratégico con países amigos. En esta ocasión con Estados Unidos, desde el principio de mandato, que se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris. Y es para nosotros de bastante orgullo poder estar aquí y presentar algunos de los avances que hemos tenido. El canciller va a leer un comunicado que con mucho gusto vamos a... Y la presidenta ha respaldado en estas largas horas de discusiones. Así que, canciller. Muchas gracias. No sé si me gustaría tal vez ofrecer primero la palabra a la subsecretaria Seaya para que dé también sus primeros observaciones. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias. Y gracias, Ministro Reyna, Ministro Zelaya, gracias a los members de la presa por joining us here tonight. I am thrilled to be back in Honduras almost exactly one year after my last visit and to have had excellent and wide-ranging discussions today with President Castro, Foreign Minister Reyna, and other distinguished Government of Honduras counterparts, alongside my esteemed colleague, Ambassador Doe and General Richardson. It is my honor to lead our delegation at this second high-level U.S.-Honduras Strategic Dialogue and first Human Rights Dialogue. Gracias, Canciller Reyna, y gracias a los miembros de los medios de comunicación por acompañarnos hoy aquí. Estoy encantada de estar de vuelta en Honduras, casi exactamente un año después de mi última visita y de haber tenido una excelente y amplia conversación hoy con la Presidenta Castro, el Canciller Reyna y otros distinguidos homólogos del Gobierno de Honduras, junto con mi estimada colega, la Embajadora Doe. Es un honor para mí encabezar nuestra delegación en este segundo diálogo estratégico de alto nivel entre Estados Unidos y Honduras y el primer diálogo sobre derechos humanos. Let me begin by emphasizing that the United States, including our leadership all the way to the White House, deeply values our steadfast partnership with Honduras, as our robust interagency delegation at these dialogues demonstrates. Today's sessions were an heartening confirmation of our wide-ranging shared interests, our commitment to action on key bilateral issues, and the progress we continue to pursue together on anti-corruption, economic prosperity, safe, orderly, and humane migration, human rights defender protections, gender-based violence, and labor rights. The centrality of human rights in today's discussions underscores the commitment that is shared by both our governments to strengthen our democracy's ability to deliver for all our citizens and to support universal human rights internationally through the Human Rights Council and other multilateral fora. Let me begin by emphasizing that the United States, including our leadership in the Casa Blanca, has deeply valued our firm association with Honduras, as it demonstrates our solid delegation interinstitucional in these dialogues. The session of today's session were a confirmatory confirmation of our broad interests shared, our commitment to act on bilateral issues and the progress that we continue looking for together in the fight against corruption, prosperity economic, safe, safe, and human rights, protection for the defenders of human rights, the violence of gender and labor rights, the centralization of human rights in today's discussions, the shared commitment of both governments to strengthen the capacity of our democracies to fulfill with all our citizens and support universal human rights at the international level through the Human Rights Council and other foros multilateral forums. The United States is proud to be the leading international donor to Honduras, as well as your leading economic, trade, development, and security partner, and we are committed to deepening our partnership. Together, we are building a better future for Hondurans through a new $33 million US-funded alliance to increase access to safe, relevant, and quality basic education. The inclusion of Honduras in the U.S. call to action initiative delivering $3.2 billion in private sector investment throughout Northern Central America, including Honduras, and $10 million in U.S. assistance to increase agricultural productivity, and the transfer to the government of Honduras of more than $1 million in forfeited assets laundered in the United States to be returned to the people of Honduras as part of a new transfer of forfeited assets sharing agreement. Thank you. The United States. The United States. Se enorgullece de ser el principal donante internacional de Honduras, así como su principal socio económico, comercial, de desarrollo y de seguridad y estamos comprometidos a profundizar nuestra asociación. Juntos estamos construyendo un mejor futuro para los hondureños a través de una nueva alianza financiada por 33 millones de dólares para aumentar el acceso a una educación básica segura, relevante y de calidad. La inclusión de Honduras en la iniciativa de llamado a la acción de Estados Unidos que entrega 3.2 mil millones de dólares en inversión del sector privado destinados a todo el norte de Centroamérica, incluida Honduras, 10 millones de dólares en asistencia estadounidense para aumentar la productividad agrícola y la transferencia del gobierno de Honduras de más de un millón de dólares en activos decomisados lavados en los Estados Unidos para ser devueltos al pueblo de Honduras como parte de una nueva transferencia de activos decomisados. Estas lograciones están en el frente de obstáculos que ambos nuestros países entienden demasiado bien. En migración y desplazamiento, por ejemplo, hemos reconocido que las dificultades que están presionando Honduras a elegir a migrar, como el más grande desafío que la migración de third-country migrantes pose a Honduras. Esto es por lo que, por lo que el año pasado, los Estados Unidos proporcionaron más de 55 millones de dólares en asistencia de ayuda a Honduras. Estos logros se enfrentan a obstáculos que ambos países comprenden demasiado bien. En materia de migración y desplazamiento, por ejemplo, reconocemos las dificultades que están presionando a los hondureños para optar por migrar, así como el desafío cada vez más grande que presentan los migrantes de terceros países para Honduras. Es por eso que el año pasado, Estados Unidos proporcionó más de 55 millones de dólares en asistencia humanitaria para Honduras. Apreciamos los compromisos de Honduras bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección y el Marco Regional Integral de Protección y Soluciones. During the remainder of my visit, I will meet both in Tegucigalpa and San Pedro Sula with civil society representatives, students, UN Women Partners on Gender-Based Violence, labor representatives, implementing collective bargaining to support decent work, and textile industry representatives. I look forward to better understanding the vital contributions they're already making in the areas we discussed today and to identifying even more opportunities for the United States to collaborate with our Honduran partners. I'm confident that we can achieve great things together and on behalf of the United States, I look forward to our deepening partnership. Muchas gracias. Durante el resto de mi visita me reuniré tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula con representantes de la sociedad civil, estudiantes, socios de ONU, mujeres sobre violencia de género, representantes laborales que implementan la negociación colectiva para apoyar el trabajo decente y representantes de la industria textil. Espero comprender mejor las contribuciones vitales que ya están haciendo en las áreas que discutimos hoy e identificar aún más oportunidades para que Estados Unidos colabore con nuestros socios hondureños. Confío en que podemos continuar logrando grandes cosas juntos. Y en nombre de los Estados Unidos espero continuar profundizando nuestra alianza. Muchas gracias, subsecretaria C. Igualmente a la embajadora Doug y a la general Richardson por esta importante delegación que ha visitado el país. Ahora en compañía de nuestro embajador Javier Buden, Washington y el secretario privado de la Presidenta. Agradecemos enormemente este diálogo estratégico que tiene resultados muy importantes para nuestro país en aras de la búsqueda de esa relación permanente con socios estratégicos para Honduras que ha fijado la política exterior de la Presidenta Xiomara Castro. Una política abierta, una política franca y una política digna en beneficio del pueblo hondureño. Procederé a leer la Declaración Conjunta de Honduras y Estados Unidos del Diálogo Estratégico y de Derechos Humanos que es adoptada el día de hoy, 10 de enero de 2023, aquí en Tegucigalpa. En el Diálogo Estratégico y de Derechos Humanos, los gobiernos de la República de Honduras y los Estados Unidos de América reafirmaron su compromiso continuo por abordar de manera conjunta las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado. Ambos países acordaron avanzar y profundizar sus relaciones bilaterales y mejorar las vidas de sus pueblos a través de esfuerzos coordinados promoviendo la buena gobernanza, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el combate a la corrupción y el respeto y promoción y garantía de los derechos humanos. Con este fin decidieron cooperar activamente para abordar la inseguridad y las desigualdades económicas, apoyar el desarrollo sostenible, mitigar el cambio climático, afrontar la inseguridad alimentaria y dar un trato humano a las personas migrantes, incluyendo responder a las personas en necesidad de protección. Honduras y los Estados Unidos de América acordaron formalizar una inversión inicial de 33 millones de dólares para aumentar el acceso a una educación relevante y de calidad. USAID ha proveído apoyo a la Secretaría de Educación en sus programas para refundar el sistema educativo con escuelas, espacios comunitarios seguros y alternativas flexibles para responder a las necesidades de las y los jóvenes que no han completado la educación media. Igualmente, a esta alianza se suma el sector privado con apoyo en inversión de infraestructura en escuelas priorizadas por la Secretaría de Educación. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá 10 millones adicionales de dólares para aumentar la productividad agrícola en Honduras, incluyendo apoyo para mejorar la producción local y el uso eficiente de fertilizantes. Además, los departamentos de Agricultura y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se asociarán con el gobierno de Honduras para implementar las mejores prácticas y así mejorar la seguridad de productos agrícolas importados a Honduras. Demostrando su compromiso mutuo para la protección de los derechos humanos mediante la implementación del mecanismo para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, asimismo acordaron impulsar la suscripción de un memorándum de entendimiento conjunto que define acciones específicas contra la violencia doméstica, de género y apoyo a las y los sobrevivientes. Ambas partes también reafirmaron su compromiso mutuo para promover los derechos laborales a través de leyes laborales y condiciones de trabajo justas. Los Estados Unidos reconoce los esfuerzos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en la protección y conservación de los bosques, de que contribuyan a mejorar la acción climática y la conservación del medio ambiente en Honduras. La empresa nacional de energía eléctrica ha iniciado acciones para la construcción de represas hidroeléctricas, proyectos de energía renovable y el despliegue de tecnologías de energía limpia. El gobierno de los Estados Unidos de América acogió con satisfacción la firma del memorándum de entendimiento entre la República de Honduras y las Naciones Unidas para iniciar el proceso de establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras-Sisi, independiente, imparcial y autónoma del crimen organizado y de las redes de corrupción que han operado en Honduras. Ambos gobiernos anunciaron su intención de concluir rápidamente un acuerdo que autorice la transferencia a las autoridades competentes de más de un millón de dólares en activos decomisados producto de lavado en los Estados Unidos como parte del esquema de corrupción pública del gobierno anterior que envuelve al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sobre los esfuerzos para abordar la migración irregular y el desplazamiento forzado y promover la migración segura y ordenada humana y regular reafirmaron su compromiso con la cooperación regional en la implementación de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración-Protección y con sus respectivos rolores en el MIRS y la Plataforma de Apoyo al MIRS. En un entendimiento compartido de la compleja situación de la seguridad que heredó Honduras ambos acordaron fortalecer y ampliar la colaboración para promover una mayor seguridad civil particularmente apoyando los esfuerzos del gobierno de Honduras para combatir el narcotráfico la impunidad y el crimen organizado. Agradecemos enormemente a los medios a la población hondureña y a quien nos ven y naturalmente a la delegación de Estados Unidos por esta grata visita a Honduras. Muchas gracias y buenas noches. Es parte de la conferencia de prensa por parte de las delegaciones tanto de Honduras y Estados Unidos donde está comunicado conjunto sobre los resultados de los diálogos estratégicos que sostuvieron durante todo el día ambas delegaciones. Ahora vamos a los noticieros y mismo vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Justicia de Estados Unidos programa el juicio de Juan Carlos el Tigre Bonilla para el 18 de septiembre de 2023. Juez Kevin Castell pospone del 24 de abril al 18 de septiembre el juicio contra Juan Orlando Hernández. cuya defensa pedirá separen el juicio. En diálogo de altura entre Estados Unidos y Honduras avanza en corrupción, generación de empleo y migración entre otros. Panamá y Guatemala ya tienen la vacuna vivalente. Expertos en Honduras urgen al gobierno que la adquieran lo antes posible. Es imperativo que tengamos a la brevedad posible esta vacuna. Emprendedora se encadena en San Pedro Sula en protesta porque Alcaldía le cerró su restaurante. Yo quiero que realmente el alcalde nos compruebe con todas estas personas que están acá desempleadas porque mencionó que esto era un burdel. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Hoy se realizaron dos audiencias en la corte del Distrito Sur de Nueva York. La primera contra Juan Carlos El Tigre Bonilla la segunda contra el expresidente Juan Orlando Hernández ambos acusados por delitos relacionados con narcotráfico. El juicio contra El Tigre Bonilla exdirector de la Policía Nacional fue programado para el 18 de septiembre. La noticia del día es presentada por Ban País. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Ban País. A las 10 de la mañana hora de Honduras portando un uniforme color verde del Centro Correccional del Condado de Hudson el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla con la presencia de su abogada y la Fiscalía de Estados Unidos y el juez Kevin Castell quien comenzó diciendo ¿Alguna moción? No. Así que fijaré una fecha para el juicio. Consolidaré a ese acusado con el juicio de Mauricio Hernández Pineda el 18 de septiembre. Ambos estaban con la Policía Nacional de Honduras. La audiencia duró aproximadamente cinco minutos. La Fiscalía estadounidense acusa a El Tigre Bonilla de los siguientes delitos. Participar en conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas y usar y portar armas de fuego para promover la conspiración de importación de cocaína. Bonilla fue extraditado a Estados Unidos el pasado 10 de mayo y continuará recluido en el centro correccional de Hudson en Nueva York, Estados Unidos. Mayra Mejía Noticieros hoy mismo. Seguidamente se desarrolló la audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, cuyo inicio del juicio, como usted sabe, estaba programado para el 24 de abril, pero a petición de la defensa, el juez Kevin Castell lo reprogramó para el 18 de septiembre, la misma fecha del juicio contra el Tigre Bonilla, por lo que la defensa anunció que solicitará que se separen los juicios o al menos que sean en días diferentes, lo que no se sabe si será al menos la programación hasta el momento con el mismo juez, la misma sala, el mismo día, el mismo lugar y todo lo que tiene que ver con hasta un mismo jurado, todo lo que tiene que ver con ambos juicios y va a ser como lo dijo el señor Castell de manera conjunta, no entró en los detalles, lo que sí la defensa anunció que pedirá que no se haga de manera conjunta, sino que incluso en fechas diferentes, pero hasta el momento las dos fueron programadas, es decir, los dos juicios fueron programados para el 18 de septiembre, además de eso la defensa dijo hoy que está teniendo problemas con el actual gobierno en Honduras para tener acceso a los testigos que supuestamente favorecerían al expresidente Juan Orlando Hernández, otro dato también de esta audiencia es que la fiscalía estuvo de acuerdo con la fecha de reprogramación del inicio del juicio contra el expresidente Hernández, es decir, esta solicitud de posponer de abril para septiembre es decir, cinco meses fue una solicitud en conjunto prácticamente en este caso de la defensa y la propia fiscalía. Aquí está el reporte. A la una con dos minutos de la tarde hora de Honduras vestido con el uniforme del centro de detención metropolitano de Brooklyn con mascarilla azul y acompañado de dos alguaciles así se presentó hoy el expresidente Juan Orlando Hernández a su tercera audiencia con la presencia de su abogado Raymond Colón la asistente del fiscal de Estados Unidos Eleanor Tarlor y el juez Kevin Castell quien inició la audiencia diciendo Defensa por Juan Orlando Hernández Alvarado Tengo esta carta del gobierno que me deja perplejo ¿Estados Unidos está pidiendo un aplazamiento? Estamos de acuerdo con la defensa en que es apropiado ¿Por qué es apropiado un aplazamiento según la ley de procedimiento de información clasificada? Nos hemos estado coordinando con partes del gobierno que dicen que necesitan más tiempo para presentar sus declaraciones hasta el 17 de marzo ¿Entonces qué? Esperamos las secciones 5 y 6 de litigio de la ley de procedimientos de información clasificada ¿Por qué no pude mantener la fecha del juicio del 24 de abril o solo hace unos días? El volumen de litigios clasificados comprimir puede ser demasiado agresivo no podemos entrar en ello en este foro ¿Podríamos enviar una carta? Podría haberlo hecho antes de hoy tengo mucha disponibilidad ¿Puedo decir que regrese a las 4 pm hoy o mañana a las 10 am? Podríamos hacerlo mañana ¿Qué tal hoy? Nos mudaríamos por indemnización Eso es lo que suele suceder en los casos de conspiración No he visto la información de la ley de procedimiento de información clasificada Ese es el tema seminal para nosotros ¿Está diciendo que ninguna cita funciona? Tu carta dice julio o agosto El problema con la información clasificada es Pero usted dijo julio o agosto ¿Por qué el volumen de la ley de procedimiento de información clasificada no afecta a eso? No sabemos el volumen Voy a esa cárcel 5 días a la semana para repasar el descubrimiento que tenemos Pronto obtendremos 3500 materiales de la información clasificada Entonces ¿Me está pidiendo que anule la fecha del juicio y no otra más? Sí Una moción de separación podría presentarla en los próximos 30 días ¿Verdad? Sí Este proceso de investigación de información clasificada es muy complicado No dimos nuestro consentimiento a la fecha del 17 de marzo ¿No depende todo esto de ellos? No estoy en condiciones de responder a eso No he tenido problemas de demora en otros casos de ley de procedimiento de información clasificada Recibí en el correo de ayer de Washington una carta pidiéndome que me tome una huella digital pero ya lo hice Salió del jardín izquierdo El gobierno dice que están hablando con otras agencias ¿Eso es la DEA? ¿La CIA? Voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre El cronograma ya está en el expediente ¿Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días? Sí Estados Unidos responderá en 21 días Voy a poner una orden en el expediente Voy a escribirle al gobierno sobre actividades del gobierno hondureño que dificultan que el abogado defensor hable con ciertas personas Eso crea un problema para una defensa eficaz Vamos a pedir para que el Departamento de Estado de Estados Unidos nos la haga más fácil Tenía un oficial militar listo para testificar sobre un tema de la Cuarta Enmienda muy destacado sobre un incidente que no ocurrió que se describió en el juicio de Juan Antonio El gobierno de Honduras ha estado poniendo trabas a nuestra defensa ¿Qué agencia estadounidense está influyendo en la relación? ¿La CIA o la DEA? Esta persona estaba muy dispuesta a ser entrevistada por mí pero ahora se lo dijo a la familia solo con orden de un juez ¿Un juez hondureño? Si ordena algo asumo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le informará al gobierno de Honduras No creo que el actual gobierno hondureño ignore a su señoría Esta es la primera vez que escuchamos sobre esto Queremos avisar a su señoría Estamos investigando conflictos de intereses con un nuevo abogado Podemos solicitar una audiencia de curcio Además queremos excluir el tiempo de la ley de juicio rápido hasta el 18 de septiembre para discutir cualquier posible resolución previa al juicio Otorgo una continuación hasta el 18 de septiembre de 2023 y excluyó el tiempo de la ley de juicio rápido hasta entonces Alineo los plazos de la moción con el juicio del 18 de septiembre de Tigre Bonilla con la conferencia final previa al juicio en julio La audiencia duró un aproximado de 40 minutos y la sala estaba abarrotada de personas que llegaron al juicio del exmandatario El pasado 8 de enero la familia Hernández informó que se integró Sabrina Troff una abogada contratada para los procedimientos de información clasificada pero esta no asistió a la audiencia Hernández fue acusado por Estados Unidos por tres delitos conspiración para importar cocaína posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos Juan Orlando fue extraditado el pasado 21 de abril del 2022 y continuará recluido en el centro metropolitano de detención de Brooklyn en Nueva York Estados Unidos Mayra Mejía noticieros hoy mismo En la corte del distrito sur de Nueva York estuvo hoy nuestro compañero Ricardo Benedict y nos brinda un resumen de lo que ahí ocurrió Ricardo Buenas noches Edgardo que gusto volverme a encontrar con usted y con la teleaudiencia del noticiero hoy mismo hoy desde la corte del distrito sur de Nueva York aquí en Manhattan donde compareció el expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia e inició la audiencia a eso de las 2 de la tarde tal y como estaba previsto aquí en este distrito de la corte sur de Nueva York y concluyó a eso de las 3 de la tarde una hora apenas duró fue bastante interesante porque hubo algún debate la fiscalía por ejemplo está pidiendo que se le documente a través de la silla porque hay algunos documentos que están atrasando este juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández además la defensa hizo una denuncia muy fuerte muy seria por cierto que en Honduras le están le están negando la capacidad de obtener información para poder defender al expresidente de la república Juan Orlando Hernández dicho eso de paso habrá que decir algunos antecedentes antes de dar la conclusión de esta audiencia que el expresidente de la república fue solicitado en extradición en nuestro país en febrero en febrero del año pasado y fue enviado en extradición acá en abril del año pasado a esta fecha todavía no hay un juicio el juicio va a iniciar de acuerdo a la decisión del juez Kevin Castell el 18 de septiembre si hay toda esta información que está solicitando tanto la fiscalía como la defensa hay personas que deben venir a comparecer y que aparentemente se le están negando o no se le están negando la posibilidad de poder venir de acuerdo a lo que dijo hoy la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández lo cierto es Edgardo que el juicio va a iniciar de acuerdo a la decisión del juez Kevin Castell el próximo 18 de septiembre aquí estuvo Juan Orlando el expresidente de la república vino con un traje siempre de los que utilizan en las cárceles un traje color verde agua más o menos y venía esposado de sus pies estuvo tranquilo lo vimos eso sí bastante delgado muy atento a lo que estaba a la audiencia que se estaba realizando pero no tuvo la oportunidad de decir absolutamente nada un par de conversaciones apenas con sus abogados y luego al concluir la audiencia salió el 18 de septiembre repito resalto va a ser el inicio del juicio en contra del expresidente de la república que se le está acusando por conspirar para importar cocaína y la posesión de armas prohibidas edgardo es lo que le puedo informar desde el distrito de la corte sur de nueva york aquí en manhattan y repito es para mí un enorme placer volverme a contactar con ustedes desde nueva york y ustedes allá en honduras buenas noches la noticia del día fue presentada por van país divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito van país gracias gracias Ricardo Benedict hay muchos cabos sueltos en este asunto luego de estas decisiones adoptadas en esta audiencia por el juez Kevin Castle por eso hemos invitado unos minutos aquí en el noticiero para que comparta su experiencia y su opinión sobre este su lectura sobre este asunto al abogado José Tercero Midense es analista internacional es un abogado hondureño con máster en derecho de la universidad de Texas A&M abogado buenas noches un abrazo licenciado Melgar y muchísimas gracias por supuesto a la amable audiencia de hoy mismo por la participación del día de hoy como usted lo dice académicamente vamos a referirnos al tema que pasa en Nueva York muy bien la primera pregunta que tengo en algún momento circuló la versión de que usted se iba a incorporar a la defensa del expresidente Hernández eso fue cierto en algún momento o no el año pasado ahora estuvimos en conversación con don Ángel Martínez recuerde usted que en un evento como estos puede incorporar cualquier tipo de asesores internacionales que tengan por supuesto experiencia en diferentes temas y nosotros como abogados de Honduras por supuesto y con el máster en derecho de los Estados Unidos podríamos ayudarles a ellos de acuerdo a la conversación que tuvimos el año pasado sobre el tema de la escogencia del jurado pero todavía no hemos seguido las conversaciones pero si hubo una conversación el año pasado como abogado hondureño con la experiencia internacional que tenemos para unirnos pero todavía no hemos conversado más adelante de eso o sea usted forma parte de la defensa oficialmente forma parte de la defensa del expresidente Hernández sí o no no por ahora no muy bien el mismo juez Kevin Castell dijo que estaba perplejo de que por qué la fiscalía y la defensa estaban pidiendo retrasar el inicio del juicio cómo se explica eso usted la regla número 16 del código de evidencia norteamericano le permite a cualquiera de las dos partes licenciado Melgar a la parte de la fiscalía de la defensa solicitar lo que se llama el famoso discovery y que es el discovery son todas las evidencias materiales y algunas testimoniales para que la defensa o la fiscalía puedan coordinar con sus asesores internacionales y abogados locales la revisión de los expedientes que se presentan en este caso un juicio de esta categoría y ninguno en Estados Unidos puede comenzar si ni siquiera se ha presentado lo que es la evidencia material evidencia circunstancial entre ambos casos por ejemplo la fiscalía tiene que dar al licenciado Melgar todos los expedientes que tienen ellos uno número dos ellos al adherir una nueva abogada en Estados Unidos para la defensa del expresidente no está todavía mucho menos incorporada a lo que es la lectura de las evidencias por lo tanto ningún juez en Estados Unidos muy difícil puede comenzar un juicio sin antes ambas partes están completamente contentas y felices de lo que han revisado la fiscalía dándole toda la información a la defensa la defensa revisando cada una de las informaciones que tienen ellos y una vez que esté todo revisado que es el discovery en Estados Unidos que es la parte más importante entonces puede comenzar el juicio por eso mira usted creo que el año pasado conversé también con usted y le dije que un juicio no es de pronto cuando el juez lo diga sino cuando las partes están listas para que ambas partes ya revisen los expedientes y si se sienten bien entonces puede comenzar el juicio pero por qué utilizó la palabra el juez Kevin Castle perplejo estoy perplejo que la fiscalía esté pidiendo más tiempo primero porque de pronto la fiscalía no tiene la información de la CIA y la defensa presentó de pronto mociones en donde ellos tienen que revisarlas también y recuerde usted que en este caso en los casos penales de acuerdo a la quinta enmienda y a la sexta enmienda constitucional el acusado tiene que tener todos los valores de juicio y tiene que ser por eso lo dijo él que tenía que ir a la cárcel casi cinco días porque los expedientes son tremendos entonces si la defensa no está lista presenta la moción y la fiscalía no puede hacer absolutamente nada tiene que acordar con la defensa de que ellos no están revisando eso por eso dijo el juez que si ninguna de las partes estaba lista quedaba perplejo porque dijo si no están listos ellos entonces qué está pasando acá y por eso vamos a promover una dilatación del juicio o sea que en pocas palabras la defensa y la fiscalía necesitan más tiempo para revisar documentos confidenciales y clasificados y básicamente eso es seguro que sí y hay tres puntos importantes licenciado Melgar que cuando haga la siguiente pregunta de pronto se lo puedo referir porque son los tres puntos importantes que pueden suceder de hoy hasta el 18 de septiembre dígalas ok número uno puede que exista una conversación y una proposición entre la fiscalía y la defensa por ejemplo señor acusado se le ofrece uno, dos, tres, cuatro años de acuerdo a la información que existe esa es la propuesta de la fiscalía que se llama el pre-bargain número dos que puede existir que la defensa presente una moción para desestimar todos los cargos en contra del expresidente y número tres licenciado Melgar puede existir que empiece lo que es la selección del jurado esos tres en este momento son las más grandes informaciones que usted le puede dar al país porque son los tres elementos importantísimos uno, si existe un pre-bargain la presentación de la propuesta de la fiscalía a la defensa dos, que la defensa presente una desestimación completa de todo el juicio y número tres que ambas partes ya revisados los expedientes empiece la selección del jurado que normalmente empieza de dos a tres semanas antes del juicio que sería el 18 El hecho que se retrase cinco meses el inicio del juicio contra el expresidente Hernández ¿a quién beneficia? Siempre beneficia en casi un alto porcentaje porque en Estados Unidos no hablamos de porcentaje sino que hablamos como se habla inglés se llama highly likely favorece casi siempre la defensa ¿por qué? porque la defensa incorpora más elementos porque recuerde usted que la fiscalía lo que hace es todos los elementos y evidencias materiales que tienen ellos los presentan y los dan quien tiene que revisar eso y desestimarlos es la defensa entonces entre más tiempo tienen menos evidencia existe para desestimarla de acuerdo a la fiscalía siempre licenciado Melgar que existe una dilatación del juicio en Estados Unidos favorece la defensa ¿y puede ir más allá del 18 de septiembre este juicio? por supuesto que sí si ambas partes no están de acuerdo si hay una selección del jurado que no están de acuerdo si ninguna de las partes hace un arreglo una proposición de la fiscalía o que se presente una moción entonces pueden haber seguido mociones de dilatación este procedimiento licenciado Melgar se llama el arrangement y el pre-trial ¿cuánto dura el arrangement y el pre-trial? dura hasta que ambas partes estén de acuerdo satisfechas y no solamente eso licenciado Melgar el juez está ahí para decirle al acusado que si comprende y entiende que la defensa está lista y que la fiscalía también y si el hola ¿me escucha abogado? si le escucho muy bien entonces como usted decía en resumen no inicia cuando dice el juez sino que cuando las partes estén listas de acuerdo cuando las partes en el arrangement y en el pre-trial no están de acuerdo pueden haber las siguientes mociones porque pueden existir más evidencias usted hablaba sobre asuntos de testificación de que ya creo que lo va a hacer la consulta más adelante si hay testigos a favor de la fiscalía o de la defensa todo eso tiene que venir en esta parte del arrangement y el pre-trial dijo el juez también Kevin Castell refiriéndose al juicio del Tigre Bonilla y del expresidente Hernández que serían ambos el 18 de septiembre y que se desarrollarían de manera conjunta ¿cómo podemos entender eso? hay una figura en inglés que se llama el joiner join their claim y join their defendant eso se puede utilizar licenciado Melgar por la regla 26 del código civil en el código penal de procedimientos penales americanos si existen la configuración de las actividades delictivas por ejemplo dos conspiraciones o ambos conspiraron al mismo tiempo y la fiscalía puede hacer el joiner o sea unir a ambos defendidos en un solo caso se puede hacer sin embargo la defensa de ambos personas pueden separar los juicios porque de pronto los delitos son diferentes en este momento son dos tipos de delitos separados y lo que hace el juez licenciado Melgar es esto recuerde que los dos son juicios en español de Honduras tienen los traductores listos en la misma fecha tienen la producción de los documentos en el mismo día entonces de pronto a la corte se le hace más fácil que el mismo día lleguen estas personas de Honduras al juicio pero en este momento los dos juicios son separados si hay juicios en ese día son dos digamos dos juicios separados y dos audiencias completamente diferentes y los testigos son completamente separados o sea entenderíamos que es un asunto más de logística que otra cosa si de pronto si porque el jurado es completamente diferente él lo que está haciendo es logísticamente hablando si tiene un solo intérprete en la corte ese día por eso lo va a utilizar pero el juez si la fiscalía y la defensa no existe eso que se llama joiner de los defendants no se puede unificar el juicio porque son dos distintos acciones delictivas y si no conviene a ninguna de las partes porque lo puede poner también a testificar uno en contra de otro entonces eso lo define la defensa ¿existe la posibilidad que pueda el tirebonía testificar a favor o en contra del expresidente Hernández y viceversa? ambos pueden ser testigos sin embargo el problema licenciado Melgar en Estados Unidos no es si puede ser el problema es si se acepta si se admite y si no existe ninguna moción de revocación del testigo por ejemplo usted trae a un testigo de la defensa y la fiscalía puede presentar una moción que no beneficia de acuerdo al artículo 401 y 403 que el 403 de la evidencia favorece al acusado usted puede traer a quien quiera lo importante no es traerlo lo importante es que sea admisible y si no existe la admisibilidad ¿cuáles son las mociones para separar al testigo? estamos hablando que sería inicialmente hasta hoy hasta esta hora de la noche el mismo día pero no a la misma hora no a la misma sala no con el mismo jurado y no con los mismos fiscales por supuesto el jurado es cada jurado por ejemplo las 12 personas que estarán si es que escogen el jurado ese día porque de pronto nadie sabe de las tres figuras que le mencioné antes del 18 puede haber una posposición puede haber una revocación pero me refiero en el caso que se decida como está hasta el momento que sea el mismo día el inicio de ambos juicios no van a ser en la misma sala ni a la misma hora ni con el mismo jurado ni con los mismos fiscales el jurado es completamente diferente la sala puede ser la misma el juez puede ser el mismo pero el jurado si es el juicio tiene que ser completamente diferente y los fiscales también a diferente hora a diferente hora correcto seguro ok bueno le agradezco mucho abogado que haya estado con nosotros esta noche y yo creo que como lo hablamos el año anterior vamos a tener mucho de que seguir conversando en el transcurso se vayan generando estas audiencias y estas peticiones de ambas partes de la fiscalía y de la defensa una cosa más que futuro le ve a esta petición que anunció hoy la defensa que haría de que no sea el mismo día el juicio del tigre bonía con el expresidente Hernández primero porque puede haber conflictos de intereses internos en la corte número dos la preparación de la defensa porque unen a una nueva abogada entonces necesitará de pronto un poco más tiempo y número dos la distracción también de lo que es relacionar al señor bonía con el señor expresidente entonces todo eso son distractores que la defensa los puede manejar por separado y antes de irme usted hablaba del tema de una persona que puede testificar de Honduras hacia Estados Unidos eso se llama en inglés el supina o el sumon en donde el juez a petición de la defensa puede solicitar a un testigo internacional en el caso de los crímenes internacionales en Europa en la corte internacional criminal uno puede solicitar un testigo internacional y eso se hace a través del supina que es un documento que se presenta el juez el juez lo firma él no tiene la jurisdicción para traer al testigo que está internacionalmente hablando sino que lo hace a través de la cancillería y a través de la corte para que el gobierno haga la transferencia legal de lo que es la jurisdicción americana a la jurisdicción hondureña para que ese testigo pueda testificar ¿cree que prospere esta solicitud de la defensa de cambiar el inicio de juicio la defensa del expresidente Hernández que no sea el mismo día que la intigre bonilla? yo creo que sí porque en un alto porcentaje sí porque ellos están analizando el expediente mire usted cómo son ellos ellos revisan el expediente y dijeron señor juez necesitamos tiempo para revisar el expediente la nueva abogada tiene que revisar las evidencias materiales por supuesto que el juez no puede forzar directamente que comience ese día ahora si ya están listos y están de acuerdo entonces comienza el 18 pero si puede existir una moción que se dilate hay una audiencia en el caso del expresidente Hernández prevista para el 13 de julio ¿sabe de qué se trata o qué se va a tratar ahí? todo eso se llama el arrangement y el pit trial el juez tiene un cierto cada cierto periodo digamos de 3 4, 5 meses el juez tiene que revisar que el acusado conozca y tenga los términos oficiales de los cuales él está sucediendo digamos cuánto material se ha revisado si están listos si se presenta alguna moción si la fiscalía tiene otras evidencias que presentar entonces eso licenciado Melgar si usted lo puede ver en un caso menor de manejar bajo la influencia del alcohol por ejemplo en Estados Unidos que eso lo aprendemos en la academia norteamericana de Texas CNN se dan 2, 3, 4 audiencias y pasa y sigue y sigue y continúa entonces es similar en este caso que las audiencias se den mientras el juicio no comience muy bien abogado muchas gracias de nuevo muy amable un abrazo para usted licenciado Melgar y por supuesto a la amable audiencia de hoy mismo como abogado de Honduras y con máster en derecho internacional explicamos a ustedes lo que cómo funciona el sistema americano legal aquí en Estados Unidos un abrazo feliz año gracias igualmente para usted el abogado José tercero midense analista internacional vamos a un corte comercial en el noticiero pero cuando regresemos en Perú hay más de 40 muertos más de 40 muertos exigiendo la renuncia de la presidenta ya volvemos la sección económica es presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol apenas iniciando el año la medida de frijoles aumentó 20 lempiras en el mercado zonal Belén mientras el resto de productos de la canasta básica sigue sin bajar su precio es frijol corriente y pasó de valer 80 a 100 lempiras el frijol rosado si se halla es a 110 lempiras la medida para nosotros los hondureños y si somos algo que no tenemos suficiente como pasar si dinero entonces los alejados a veces que le aumentan el precio los comerciantes tienen su argumento al respecto porque el efecto rebote que tuvimos del congelamiento nos dejó sin abastecernos a nosotros como bodegueros por el temor de que si nosotros comprábamos la cantidad que normalmente compramos que nosotros nos abastecemos en diciembre la cosecha sale en diciembre nosotros no nos abastecemos para enero y para febrero se espera que el precio del frijol siga subiendo un pronóstico que desalienta a los consumidores que está carísimo todo aquí estamos comiendo todo carísimo ningún tiempo habíamos llegado a este tiempo que es todo todo se viene uno aquí con unos dos dos mil lempiras y no le ajusta pero solo llevar el quesito los frijolitos y algo más un poquito más y ahí estamos cheque los demás productos que subieron antes de la navidad no han bajado y tampoco hay esperanzas una situación frustrante admite esta comerciante la gente cuando viene a comprar una provisión pues pregunta por los precios uno le da y dice hay gente que se pone triste ya no ajusto con 500 lempiras ya no ajusta la gente a comprar son tres cositas entonces a veces da hasta pesar pues cuando uno le vende una cosa y la gente queda viendo lo que lleva que queda demasiado poco según cifras oficiales la canasta básica de alimentos subió 2.000 lempiras en 2022 alcanzando un precio promedio de 11.424 lempiras edy quintero noticieros hoy mismo la sección económica fue presentada por alivio 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivio más de 40 muertos movilizaciones y saqueos se reportan en perú hasta hoy tras las protestas de ciudadanos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte la disolución del congreso y que se convoque a nuevas elecciones colectivos del libre anuncian protesta para mañana en esta capital la presidenta del colectivo del hospital escuela afirma que la exigencia es por el mal manejo del sistema sanitario que ha hecho el funcionario efectivamente el día de mañana tenemos una convocatoria frente al hospital escuela y esto porque por el incumplimiento al sistema sanitario del país donde nosotros vemos que hay una desconformidad en la población por falta de medicamentos falta de insumos en los hospitales O'Kelir reitera que la protesta de mañana tendrá un solo propósito con mucho respeto le pedimos a nuestra presidenta Xiomara Castro la separación inmediata del secretario de la CESAL y esto lo están pidiendo a nivel nacional por el incumplimiento a la reajuste salarial tanto del gremio médico como de las enfermeras hay una desconformidad total en el gremio médico como militantes de libre se sienten marginados porque no se les contrata dentro del sistema público de salud pues en salud pues hay problemas también verdad de esa índole también donde ahí mandan los mapaches y los mapaches son los que los tienen afuera nosotros imagínense que es diferente deberíamos de estar nosotros adentro porque hemos luchado y ellos ellos más bien no deseamos también verdad que lo saquen pero también tener un espacio nosotros lo que nos ha costado este triunfo de nuestro partido o que le afirma que la protesta será acuerpada por colectivos de libre de todo el país y personal de salud eddie quintero noticieros hoy mismo otra convocatoria a protesta o a plantón es la de el colegio de profesores de educación media de honduras copen debido al cambio en la sesión ordinaria del congreso nacional reprograma la convocatoria al plantón en el congreso nacional en exigencia a la aprobación del presupuesto general de la república dos mil veintitrés por el reajuste salarial del magisterio miércoles once de enero de dos mil veintitrés tres pm tegusigalpa congreso nacional sin lucha no hay derechos el país urge de la vacuna bivalente ante la nueva ola de contagios de covid diecinueve y sobre todo porque hay muchas muchas personas que ya tienen sus tres dosis y hasta cuatro dosis y de esa última dosis de vacuna han pasado ya más de seis meses y obviamente la protección la inmunidad adquirida por esas vacunas ha disminuido y están expuestas a un nuevo a un nuevo contagio eventual y o a contagiarse por primera vez por eso es importante la protección que brinda para el virus original y las variantes o los nuevos virus que han surgido la vacuna bivalente en centroamérica guatemala por medio de un donativo del gobierno de suiza el ministerio de salud pública y la asistencia social recibió el pasado 24 de diciembre 172 mil 800 dosis de moderna bivalente dosis que fueron distribuidas en los más de 400 puestos de vacunación habilitados en todo el país en cambio el ministerio de salud de panamá minsa informó hoy sobre la llegada al país de unas 75 mil 600 dosis de la vacuna bivalente de pfizer contra el COVID-19 al aeropuerto de Tucumén a eso de las 11.30 de la noche y su posterior traslado al programa ampliado de inmunización por su parte Costa Rica aprobó el uso de bivalente el pasado 25 de noviembre y espera para este primer trimestre de 2023 al menos 500 mil dosis que adquirió ya traer esa vacuna bivalente para esa brinda mayor protección para el Omicron y para precisamente para las personas de alto riesgo para las personas que están en contacto continuo con la población por ejemplo ustedes los periodistas nosotros los médicos en vista de que las nuevas variantes del COVID-19 que tienen la capacidad de evadir anticuerpos médicos instan al gobierno a la pronta adquisición de la vacuna bivalente que es la única indicada para las nuevas cepas derivadas de Omicron lamentablemente es una vacuna que la está demandando muchos países Honduras no es la excepción estamos ante una oleada donde Omicron B4 y B5 están afectando y esta vacuna contempla las dos cepas más los cepas original por lo tanto es imperativo que tengamos a la brevedad posible esta vacuna para todos aquellos que nos hemos puesto dos o tres dosis de la vacuna original es innecesario que se haga lo más pronto posible pero las autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras aseguran que desde septiembre se hicieron las gestiones de compra de vacuna vivalente por lo que el país sigue en lista de espera Evelyn Pérez noticieros hoy mismo doctora Silvia Margarita Portillo epidemióloga patóloga patóloga catedrática universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras gracias doctora por acompañarnos esta noche un cuestionario rapidito vamos a ver es cierto es la vacuna vivalente una nueva vacuna no es una actualización de la monovalente que existe se considera un refuerzo y esta vacuna vivalente por qué se le llama vivalente porque cubre las las cepas las variantes anteriores y cubre hasta omicron con las primeras subvariantes y las cubre nuevas subvariantes de omicron esa no la cubría la monovalente entonces ahora esos dos componentes se considera vivalente ¿quiénes son los individuos? ¿quiénes son las personas que deben aplicarse la vacuna vivalente? prioritariamente el personal de salud y las personas en riesgo principalmente la gente de la tercera edad por ejemplo personas con tres dosis o cuatro dosis de vacuna es una pregunta muy insistente de nuestros amales televidentes quienes ya tienen tres o cuatro dosis ¿pueden aplicarse una quinta dosis de la vacuna actual la que se encuentra en el país? no tiene objetivo en algún momento dado sugirieron que si la gente estaba perdiendo inmunidad o en riesgo por inmunosupresión que podía aplicársela pero realmente lo ideal es aplicarse la vivalente ¿pero no tendría sentido que una persona que tiene cuatro dosis aplicarse una quinta dosis de las vacunas actuales? no se ha visto que no incrementa la cantidad de anticuerpos neutralizantes de una manera significativa y si esa cuarta dosis se aplicó hace seis meses si implica que ya hay una disminución de la protección que genera la vacuna por lo tanto sería importante evidentemente seguirse cuidando con el uso de la mascarilla para evitar contagio y luego que el gobierno traiga la vacuna vivalente sí eso es lo más aconsejable y lo que ha sugerido el CDC de Atlanta una persona que no ha sido vacunada contra COVID-19 puede recibir la vacuna vivalente no porque se considera una actualización un refuerzo entonces tiene obligatoriamente que aplicarse en las primeras dos dosis como esquema primario al menos dos dosis al menos dos dosis puede una persona que ha recibido dos dosis aplicarse la vacuna vivalente claro que sí se considera un refuerzo actualizado entonces puede ser que se haya aplicado dos el esquema completo se la puede aplicar que se haya aplicado tres se la puede aplicar que se haya aplicado cuatro la cuarta dosis se la puede aplicar cubre la vacuna vivalente todas las variantes y sus variantes que andan circulando actualmente no pero si previene gravedad y muerte de cualquiera de las subvariantes que todavía no se puedan conocer cuáles son las variantes y sus variantes que cubre la vacuna vivalente la vivalente cubre todas las las que se dieron al inicio las primeras variantes las variantes de ovicron las primeritas las subvariantes y cubre también las subvariantes que actualmente son producto de recombinación que es diferente a mutación recombinación es que una persona se le metieron por decirlo así dos variantes de omicron se fusionaron se cambiaron eso se llama recombinación y ahora han producido sus variantes más graves nosotros aquí en noticieros hoy mismo tenemos lo aceptamos una campaña para que todas las personas de 12 años en adelante se pongan su vacuna y cumplan con su esquema completo de hasta 4 dosis número 1 y la segunda campaña es para que el gobierno traiga la vacuna vivalente estamos en lo correcto si estamos en lo correcto pero es importante entender que si por alguna razón no se han aplicado esquemas completos lo actualicen y que haya con dos dosis que tengan del primer esquema primario se pueden aplicar la vivalente cuando venga ¿cuándo va a venir la vacuna vivalente a Honduras? tomando en cuenta que ya llegó a Guatemala y también ya llegó a Panamá no sé lo que he escuchado yo es que están negociando comprar la Pfizer ¿verdad? hay que recordar que esta esta vivalente es de dos marcas son con tecnología ARM pero es marca Pfizer o marca moderna y en el país lo que están negociando es que venga la marca Pfizer quien se aplicó una tercera dosis es decir un primer refuerzo ¿deben aplicarse la cuarta dosis o el segundo refuerzo de la vacuna actual? sí porque todavía existen no sabemos exactamente qué tipo de variantes pueden ser digamos que evadir la monovalente entonces puede que hayan variantes sensibles y que lo protejan y lo otro es porque si se ha visto que alguien que ha recibido tres puede decir una cuarta y eso lo protege de gravedad y muerte todas las personas arriba de 12 años en Honduras deben de tener las cuatro dosis no hay excusa para no hacerlo mientras llega la vivalente que ya podría incluso aplicarla directamente pero mientras llega la vivalente quienes ya tenemos cuatro dosis ¿qué debemos hacer? cuidarnos cuidarnos realmente porque no hay forma de que tengamos esa quinta dosis de la misma de la monovalente que nos ayude a mejorar nuestra inmunidad de forma significativa ¿es la vacuna vivalente la última actualización de vacunas contra COVID-19? o perdón es sí es pero ¿será? no ¿por qué? porque ya se ha visto y lo están diciendo esa es la preocupación de que va a seguir mutando y ahora recombinándose entonces probablemente tengamos incluso un nuevo tipo de SARS-CoV-2 que ahorita solo tenemos un tipo pero podría producirse incluso un segundo tipo así como sucedió con VIH en algunas de las entregas de mascarillas que realizó el noticiero hoy mismo el año pasado en la zona sur del país usted nos tuvo tuvimos el placer el privilegio que usted nos acompañara y tuvimos la experiencia de conversar con algunas madres de familia que nos dijeron no nos vamos a vacunar les entregamos la mascarilla les entregamos kit de protección etcétera pero cuando estábamos hablando con ella le dijimos bueno ya se vacunaron no usted estuvo hablando casi media hora si no es que más tiempo una señora y no logró convencerla para que se vacunara no la semana anterior presentamos aquí en el noticiero el testimonio de una señora aquí también en Tegucigalpa y dijo yo no me voy a vacunar porque no quiero porque cuando le toca a uno le toca y solo la mano de Dios ¿qué le dice usted a esas personas? mire Dios ayuda a que tengamos inteligencia para elaborar este tipo de estrategias vacunas ¿verdad? y si usted se contagia realmente la naturaleza va a trabajar o a favor o en contra y entonces eso es una chuleta rusa es terrible ¿verdad? no es la incertidumbre de saber si se va a complicar o no se va a complicar yo le digo a nuestros amables televidentes suena fuerte pero es la verdad no sea cómplice de la muerte sí sí exactamente o sea mire y lo otro licenciado es que hay que entender especialmente las madres cuando yo me doy cuenta de que no están llevando los niños a vacunar contra COVID tienen que saber que ahorita los niños con más riesgo que se ha visto estadísticamente epidemiológicamente son los menores de un año igual que los ancianitos y la otra cosa es que estas vacunas son seguras licenciado Melgar son seguras ¿por qué? porque son de la misma tecnología y son de son como una actualización un refuerzo con otras particularidades que abarcan como dijimos ya dos dos tipos de variantes y sus variantes entonces ya se estableció que tienen la misma seguridad y la misma efectividad no son más efectivas pero tienen la misma efectividad que tienen las vacunas Pfizer y Moderna y las bivalentes actualmente son marca Pfizer y Moderna ¿qué pasa por ejemplo si una persona se aplicó Johnson o ¿cómo se llamaba la rusa? Sputnik Sputnik Pfizer o Moderna y que pueda combinar y que por ejemplo cuando venga la bivalente se aplique ya sea Moderna o Pfizer igual se la aplique ¿se puede? mire si el esquema lo que dice el CDC de Atlanta es que si el esquema primario las primeras dos dosis o en el caso de Johnson la dosis única que equivale a dos fueron de la misma marca puede aplicarse aún como tercera refuerzo o tercera dosis la bivalente ahora si el esquema primario si el esquema primario fue digamos una fue Sputnik y la otra fue Pfizer tendría que volver a empezar el esquema con Pfizer o con Moderna para poder llegar a aplicarse la bivalente en un momento dado si una persona tuvo COVID ¿puede considerarse protegida contra las nuevas variantes y sus variantes y no tener la necesidad de aplicarse la bivalente? no y ese es el problema que estamos teniendo ya hay mucha gente que se está reinfectando que tuvo COVID el 2020 el 2021 y incluso gente recientemente el 2022 en mayo que está apareciendo reinfectada esto es porque estas nuevas subvariantes de Omicron tienen esa posibilidad de evadir inmunidad y aunque siempre hay un poquito de defensas que pueden quedar ahí son susceptibles a infectar y si alguien tiene una fuerte comorbilidad que le impide desarrollar buenas defensas se puede poner grave y morir hay quienes dicen yo ya me vacuné a mí ya me dio COVID no me va a volver a dar claro que le puede volver a dar ese es el problema que tenemos actualmente y esa es la urgencia por la cual tiene que aplicarse la vacuna bivalente y seguirse cuidando porque estamos hablando que se aplique la bivalente pero aquí la bivalente no sabemos cuándo va a venir pero mientras tanto seguirse cuidando o al menos completar su esquema de vacunación con cuatro dosis toda persona mayor de 12 años debe completar su esquema de vacunación con cuatro dosis sencillo no more y seguirse cuidando hasta que venga la bivalente y aplicársela y cuando venga la bivalente si ya tiene dos dosis aplíquesela si tiene tres dosis aplíquesela y si tiene las cuatro dosis aplíquesela y eso sí lo puede hacer ¿quiénes son las personas que primero deben completar su esquema primario de vacunación y luego recibir la bivalente? el personal de salud y todas las personas ancianas más de 60 años estamos viendo el personal de salud y las personas adultas mayores son los primeros candidatos para la bivalente es la población más vulnerable también se está hablando de que los niños menores de un año son muy vulnerables actualmente ¿de qué depende que una persona no se enferme? o sea, ponga que se contagió ¿pero de qué depende que no se complique y se muera? muy bien depende de varias cosas una es que la forma en que se haya contagiado cuando se contagió haya estado usando mascarilla haya estado en un ambiente con distanciamiento social o haya adquirido un problema por el aire lo segundo es por la cantidad de virus que pudo haberse contagiado si le cayó una gran cantidad de virus la tercera es dependiendo de la variante que lo esté contagiando la tercera la cuarta es de la cantidad de la cantidad de comorbilidades y tipo de comorbilidades que lo estén afectando en este momento lo que se está viendo es que la gente que fallece ya no es tanto la obesidad como el hecho de que sean hipertensos que sean diabéticos y que tengan enfermedad renal hay una nueva subvariante que aparentemente ya está convirtiéndose en la predominante en Estados Unidos o al menos en ciertas áreas ciertas regiones en Estados Unidos que es la subvariante XBB.1.5 si esta es una subvariante que surge en Estados Unidos esa es la preocupación de que surge en Estados Unidos no en China como todo el mundo quiere creer surge en Estados Unidos y es más evasora de inmunidad ¿debe preocuparnos? si debe preocuparnos porque Estados Unidos es nuestro lugar de más turismo tanto para ir como para la gente que viene nos debe preocupar porque en Estados Unidos en diciembre en como en tres semanas o menos de tres semanas había pasado de 4% de hospitalizados al 40% de hospitalizados ¿verdad? y debe preocuparnos porque esta esta subvariante no está cubierta por la bivalente entonces puede contagiarnos ¿verdad? y estas subvariantes XBB.1.5 ¿provoca una enfermedad más grave que puede llevarnos a la muerte? mire es poco el tiempo que ha transcurrido pero hasta ahora no ven ellos que sean más graves pero el problema es que es muchísimo más contagiosa entonces es como proporcional que entre más contagios hay hay más posibilidades de gravedad y muerte ¿verdad? en los internamientos en los hospitales ¿y qué se puede hacer para prevenir la llegada? que no sé si eso es imposible es un poco difícil como lo hemos visto ya me parece que es imposible pero ¿qué se puede hacer para enfrentar esta situación y la eventual llegada de esta subvariante? mire las lecciones aprendidas hay que volver a reinvertir en sistema de atención primaria y hospitales hay que volver a la contención ¿verdad? con mascarillas contención individual mascarillas deslizamiento etcétera ¿verdad? y hay que traer la vacuna bivalente ¿por qué? porque si se ha visto que previene hospitalizaciones de esta subvariante a pesar de que no es que esté dirigida específicamente o diseñada para esta subvariante doctora muchas gracias genial como siempre muchas gracias doctora Silvia Margarita Portillo yo creo que es la entrevistada más querida aquí del noticiero todo el mundo me pregunta por la doctora Silvia Margarita Portillo ya no me pregunta por la doctora Portillo sino que por la doctora Silvia Margarita Portillo si usted ha repetido mi nombre muchas veces muchas gracias gracias doctora gracias a usted por su atención buenas noches y que estén bien gracias